Alicia Patricia Maestre Hoy me encuentro triste y he querido verte para hablar De nuestro romance, de nuestro pasar De las cosas lindas que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida, del amor que nos unía Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos de la mano, sin rencores, sin mentiras Vamos a contarnos toda la verdad Yo no he podido olvidarte porque tú me has marcado en la vida Y es muy real que nunca me podré olvidar de ti Hoy solamente me queda una inquietud y es saber si me ha dejado de amar O tan solo has fingido ser feliz Dime la verdad de tu amor, si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor, porque yo si me muero por ti A quien el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me da temor Para mis hermanos Caner, Keiner, Cathy Juliet y Eva Sandrick Morales Mis hijos ¡Vamos! 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 Hoy he releído mi diario donde me habla de ti Por lo que describe, juro que he llorado Cosas del destino te separaron de mí Recuerdo por medio de ese escrito que el amor era infinito Y que un día tú me llegaste a idolatrar Recuerdo que cuando me besabas tú lo hacías con toda el alma Y jurabas que no me ibas a olvidar Yo no he podido olvidarte porque tú me has marcado en la vida Y es muy real que nunca me podré olvidar de ti Y hoy solamente me queda una inquietud Y es saber si me has dejado de amar O tan solo has finido ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me da temor No, 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 no Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!